ley de ohm número 5 ejercicio y en la siguiente figura se representa una porción de circuito dentro de cada caja se encuentran dos resistencias iguales de dos ohmios de acuerdo con la lectura de los voltímetros inciso A en cual de ellos se encuentran la resistencia en serie y por qué y el inciso B determine la intensidad de la corriente que circula por el circuito y en la imagen estamos viendo ven que hay dos voltímetros acoplados en paralelo en el A la caída de tensión que indica el voltímetro es un bol y en el B la caída de tensión es 4 volt mayor caída de tensión en el caso B que en el caso A y vamos a ver a continuación la solución del ejercicio en la solución la respuesta en la caja B porque las resistencias en serie se suman y por lo tanto a una mayor resistencia corresponde una mayor caída de tensión según la fórmula U igual a I por R la intensidad I es la misma por ser el acoplamiento en serie en el caso A el inverso de la R equivalente es igual al inverso de R1 más el inverso de R2 por ser el acoplamiento paralelo sustituyendo o resolviendo 1 sobre R equivalente es igual a R1 por R2 R1 más R2 sobre R1 por R2 sustituimos los valores la resistencia que son 2 ohmios cada una 2 más 2 sobre 2 por 2 y al final queda 4 sobre 4 que da 1 1 ohmio esa es la R equivalente en A menor resistencia en B tenemos en A la corriente sería tensión en A sobre la R equivalente 1, 1 volt sobre 1 ohmio que da 1 ampere en B la R total la suma de las dos resistencias R1 más R2, 2 más 2 igual 4 ohmio la corriente en B tensión sobre resistencia total 4 volt sobre 4 ohmio igual 1 ampere la intensidad de la corriente es la misma por ser el acoplamiento en serie están conectadas en serie y a la corriente hay más todo la corriente Gracias.